No, 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 no. Bueno, ¿verdad? Gaby Ya buscaba un hotel Hay unos celulares para allá que están Yo ni pregunte el precio de los celulares, muchacha, está loca Muchacha, pero te estoy hablando de... A ver, deben ser copias igual, pero bestial Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene porque después Después tú digas Yo me quedo con la segunda, ¿viste? Yo me quedo con la segunda, tío Ahora Ahora enseguida Voy a comentar Igual en los comentarios Ya salió 3 mil tíos Sí A ver El aceite, ¿cómo lo tiene? El aceite, ¿cómo lo tiene? El de 2 litros, 1.600 El de 2 litros, 1.600 Vamos allá atrás, 2.000 Ah, 2.600 2.600 2 litros, está bueno eso O sea O sea, los buenos los 2 litros O sea, los buenos los 2.600 Sí, son 2 litros Sí, son 2 litros El aceite Ah, bueno A 3.800 ¿Y los caramblas, cómo están aquí? ¿Cómo están los bombones? ¿Los bombones o no? Por paquete Estos valen 2.800 Y estos valen 3.500 A un 10 y a 30 pesos ¿No tienes codito eso para cantar? Está bueno Está bueno Me cuesta muy como un paquete de bombones Tach En el periódico Aquí todo es negocio Dejemos ver ahora enseguida Le doy los comentarios No, ya nos dijeron que no No, ya nos dijeron que no Mira ¿Recto? ¿Pero los limpi? Si ¿Pero los limpi? Si Si ¿Pero los limpi? Si ¿Pero los limpi? Si ¿Pero los limpi? Frente a la ponchera Si, frente a la ponchera Gracias ¿No va a ir allá? Está muy lejos Bueno, miren El micrófono ahí ¿Está bien? ¿No? ¿Si? Si No, no No, no No hay problema Aquí está No muevas Los lejos Vérense No 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 Abre Ahí está Abre Ahí está Abre Ya Ah ya, John Wick se fue del parque Yo muestro lo que hay Y lo que hay es esto ¿Qué me va a contar? Mira Este bro de dos De tres no hay